La mañana dorada, árboles de diamantes Deseo cortar una rama y descansar como antes No quiero tenerlo todo, solo lo necesario Y saber que todo lo malo pasa por alguna razón Que nada pasa por casualidad Y para todo hay una explicación De noche vino la guerra a robar los sonidos Se alzaron trece banderas sobre los instrumentos Y puedo ver tu reflejo haciéndose en mí más fuerte Entonces surge la vida riéndose de la muerte Y es bien sabido que el trece es el número de la suerte Y nada pasa por casualidad Y para todo hay una explicación Y nada pasa por casualidad Y nada pasa por casualidad Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.